Pues por todo ese conjunto de cosas hace que estos cordelitos sean mucho más saludables, que la carne que nos vamos a comer de ellos sea mucho mejor y por consiguiente que no tengamos tanta pesadencia en el estómago, que no nos repitan tanto y sobre todo, que es lo que me dicen todas las amas de casa que han hecho las encuestas de catadores, que sobre todo no huele en su casa a bravío, no huele a grasa.